Es tan suave nuestro amor Es arremadrugador Un cariño que a los dos Con amor unió Como flor nacida en abril Nuestro amor creció Es un amor que en su edad Siempre verde está Tu y yo cada noche su fin Cada día un principio Del candor Del amor más infantil Tan verde, tan dulce Que llena mi ser de ti Tan puro de verdad Es la gloria de nosotros dos De la medianoche el sol Es la luz de nuestro amor Y sé que siempre verde Verde Es la luz de nuestra Gracias por ver el video.